Noticias de servicio al ciudadano con el SENA y el Ministerio del Interior porque han abierto una nueva convocatoria por 5.900 millones de pesos en capital semilla para emprendimientos de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en todo el país. Zahira Iglesias nos cuenta. Como parte de los compromisos y acciones del Gobierno Nacional para el fortalecimiento y promoción del liderazgo social con oportunidades para el desarrollo económico de los territorios y entornos de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país, el Fondo Emprender del SENA y el Ministerio del Interior se unieron para disponer recursos por 5.965 millones de pesos de capital semilla con el fin de financiar la creación de 74 nuevos emprendimientos. Muy importante porque de esto vamos a fomentar alrededor de unos 300 empleos directos y unos 1.200 empleos indirectos. Los líderes y defensores que participen de este proceso recibirán capacitaciones en creación de empresa, acompañamiento en el proceso de puesta en marcha y articulación con las diferentes instituciones que reconozcan y fortalezcan el rol como líderes y emprendedores. Hicimos la firma de un fondo emprender que será destinado para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las personas interesadas podrán consultar los detalles de la convocatoria ingresando a www.fondoemprender.com y los emprendimientos que cumplan con los requisitos podrán recibir un monto de hasta 80 millones de pesos cada uno. Es un gran propósito que va a permitir que muchos de nosotros quienes somos líderes sociales, la voz y el voto de nuestras comunidades podamos seguir formándonos y podamos seguir creciendo como personas, como profesionales y como líderes que somos. Esto nos va a proporcionar crecer y hacer y rigar todo ese conocimiento en las poblaciones. Cabe recordar que el SENA ha lanzado dos convocatorias adicionales del Fondo Emprender en alianza con el Ministerio del Interior durante los dos últimos años. La primera por 2.000 millones de pesos para financiar nuevas empresas de mujeres emprendedoras de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina. Y la otra por 2.569 millones de pesos para financiar iniciativas empresariales de mujeres emprendedoras en condición de vulnerabilidad del Departamento del Chocó. Casa de Nariño en línea.